Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecita, haciéndome compañía. En esta fecha muy especial, que ya falta pocos días para celebrar el Día de la Madre, a todos los hijos, hay que engreír, hay que dar mucho cariño, porque nuestra madre nos está acompañando. Diosito es tan bueno, que nos está bendiciendo con su presencia. Un saludo a todas las madres luchadoras, combativas, guerreras, que sacan adelante a su familia. También un saludo a todas las mamitas de buen paladar, que les gusta comer su cevichito, su pachamanca, los ricos platos que se preparan en la región juní. ¡Feliz día, mamita! ¡Que mi mamá no se muera!